Danza mujer que en tu vientre canta la matriz de la tierra Danza mujer que en tu vientre canta la matriz de la tierra Danzan unidas mujeres de luz, su fuente lunar las protege Un nuevo paradigma de amor y virtud y el vuelo del águila emerge Danza mujer que en tu vientre canta la matriz de la tierra Danza mujer que en tu vientre canta la matriz de la tierra Danzan unidas mujeres de luz, liberando cadenas pasadas Cortando con amor y verdad, injusticia, dolor y maldad Danza mujer que en tu vientre canta la matriz de la tierra Danza mujer que en tu vientre...